Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende tu Magia. Mi nombre es Mark Sabat y hoy os traigo un juego con cartas que hacía mucho tiempo que vosotros mismos me estabais pidiendo. Es un juego que lo podréis usar para enlazar o hacer una pequeña rutina de dos juegos con un juego que ya subí hace unas semanas. Os lo dejo aquí por si no lo habéis visto o por si lo queréis repasar. Bueno, aparte de esto os traigo un sorteo de esta baraja, la Big Watermelon de color rojo, se os mola un montón. Si queréis participar, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, seguidme en TikTok, os dejo aquí mi TikTok. Aparte de eso, si no estáis suscritos al canal, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja un buen like a este vídeo. Y en los comentarios, los que venís de YouTube para TikTok, si tenéis un nombre distinto, en los comentarios me decís qué nombre tenéis en TikTok. Y si venís de TikTok a YouTube, pues lo mismo. Si cambiáis el nombre, pues decídmelo en los comentarios, así sabré quién sois en TikTok. Y no me enrello más, vamos a por el vídeo y mucha magia. Muy bien chicos, pues vamos a por el juego. Como veis, hoy no tengo a mi mujer que me ayude. Oh, qué pena. Me será más complicado hacer el juego ya que se necesita un espectador. Pero bueno, como siempre digo, os vais a fiar de mí. Y si no, pues ya veréis en la revelación que os podéis fiar de mí. Bien, como siempre digo esto, haremos el juego con una baraja de póker. Podemos mezclar un poco y cortar y recortar, ¿sí? Para tener la baraja bien mezclada. Bien, en este caso, como no tengo espectador, normalmente le diría al espectador que me dijera una carta, la que quisiera. Tanto roja como negra, un valor, figura, etc. Bien, vamos a mirar la que ha quedado debajo. En este caso, el 7 de picas. Pues voy a dejar el 7 de picas en un lado y voy a buscar un 7 rojo ya que necesito una carta roja y otra negra, ¿de acuerdo? Voy a buscar el primer 7 rojo. Mira, lo tengo aquí, el 7 de corazones. ¿De acuerdo? Bien, algo que necesitamos es partir la baraja aproximadamente por la mitad. Por ejemplo, partiré por aquí, la dejaremos una mitad de dorso y la otra mitad también de dorso. Le diremos al espectador, en mi caso no se lo puedo decir, le dirían que eligiera un color rojo o negro. A mí me da absolutamente igual. En este caso, mi mano derecha va a hacer de espectador y mi mano izquierda va a hacer de mago, ¿vale? Para que nos entendamos. Bien, las instrucciones son muy simples. Yo le diría que es un juego de sensaciones. Me explico. Si esta carta le da la sensación que es negra, pues la va a dejar encima del 7 negro. Y si le da la sensación que es roja, pues la va a dejar en el centro del tapete. Esto tiene que ser un poco, no estar pensando 5 minutos, si es roja o si es negra, un poco de sensaciones, ¿vale? Y el mago, en este caso yo, mi mano izquierda, pues lo mismo. Si tengo la sensación de que es roja, la voy a dejar encima del 7. Y si tengo la sensación que es negra, la voy a dejar en el centro del tapete, ¿de acuerdo? Pues bien, voy a empezar y hacer un poco aleatoriamente. No sé cómo me va a salir, obviamente, porque no lo he hecho nunca así. Pero vamos a hacerlo un poco aleatoriamente, ¿vale? Por ejemplo, empiezo así, dos, una, una, por ejemplo, esta aquí, esta por aquí, un poco de lío, ahora dos por aquí, una por aquí, otra, dos por aquí. Más o menos intento ser aleatorio, no seguir un patrón. Obviamente, ya sabéis que es casi imposible, para no decir imposible, habiendo mezclado y todo, acordarme del orden de los colores, obviamente. Bien, aquí nos ha quedado, pues, un jaleo de cartas, un montón de cartas. En un rincón tenemos otro piloncito de cartas con lo que es el 7 corazones, que sería el color que mandaría. Y aquí, un montón de cartas con el 7 de picas, que sería el otro color que mandaría. Bueno, obviamente, yo le enseñaría al público y al espectador que aquí tenemos, pues, a cartas rojas, bueno, un jaleo de cartas mezcladas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y las dejaremos aquí en el centro. Bien. Vamos primero por la zona del mago. Voy a intentar hacer mejor la línea en medio, que quede más estético la cámara. Ahora, vamos a coger el piloncito del mago, y yo siempre le digo lo mismo, sería muy raro, o no tan raro, porque estadísticamente tengo un 50% de que esta carta sea roja o sea negra. Si fuera roja, pues guay, ¿no? Porque estamos jugando con las rojas, ¿sí? Mira, un rey de corazones. Claro, la tercera, ya la estadística baja, pero podría, podría ser roja también. La cuarta podría ser suerte, pero aún, estadísticamente, es posible. Roja. La quinta, roja. La sexta, roja también. La séptima, sabéis que más de 7 veces, es prácticamente imposible por probabilidad que os salga. Si cogéis una moneda y lo probáis, vais tirando cara y cara cruz, es casi imposible sacar más de 7 veces cara o 7 veces cruz, ¿de acuerdo? Esto para la ruleta en el casino, pues ya lo sabéis, apostando doble, es un truquillo, pero ahí lo dejo. Roja, roja. Y roja, y roja, 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 y roja. Todas, todas las cartas, ahora la casualidad, que por intuición, todas y todas, 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 cada una de ellas, del pilón del 7 de corazones, de la parte del mago, han sido rojas. Claro, mucha gente me dice, claro, tú eres el mago, obviamente, esto es un truco, tiene que salir sí o sí, ¿no? En principio, vamos a ver qué ha pasado en el lado del espectador, como os he dicho, una carta negra, estadísticamente es muy sencillo, 2, es probable, 3, poco probable, pero puede ser. 4, ya nos jugamos con la suerte, 5, ya rozamos lo imposible, que es la sexta, ¿no? Séptima ya, hemos dicho que hay octava, y otra, y otra, y todas las cartas, todas, y cada una de ellas, que por intuición, el espectador ha puesto encima del 7 de picas, también ha sido negro. Pues bien, chicos, espero que os haya molado mucho este juego, sé que me lo estáis pidiendo, así que, quédate, y vamos a por la... Muy bien, chicos, vamos a por la revelación, pero antes, vamos al final del primer juego, no sé si recordáis que el final del primer juego, el que vamos a enlazar con el que he hecho hoy, extendíamos todas las cartas, y quedaban las rojas cara arriba, por ejemplo, las negras, no sabíamos si rojas o negras, es indiferente, todas cara arriba, menos una negra, por ejemplo, esta, que era la primera carta elegida del espectador, recogíamos, damos la vuelta, extendíamos, y todas las cartas estaban cara arriba, las negras, obviamente, menos una, por ejemplo, esta, que era la J, perdón, de corazones. Bien, llegado a este punto, como el espectador está flipando con el juego, nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer lo siguiente. Nos fijaremos si tenemos cara arriba las negras o las rojas, en mi caso se han quedado las negras, voy a poner la negra cara arriba abajo del todo, y la roja de dorso arriba. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar cartas e intentar hacer en modo revoltijo, pero para ordenar las cartas mitad y mitad. Cuando giro la mano, lo que voy a hacer es con el dedo gordo arrastrar la carta y quedármela encima. Y ahora, cuando giro la mano, las que paso de dorso, las voy poniendo abajo. Esto haciéndolo a un ritmo más o menos fluido, no hace falta correr, ni mucho menos. Vais haciendo así, ¿sí? Y vais poniendo las cartas. Fijaos que ahora me estoy mirando a cámara, pero si vais cogiendo las cartas así, las vais pasando por debajo, las de dorso por debajo, y las negras arrastrando con el dedo gordo, ¿sí? Así, sería algo así. Vais pasando cartas así. Así que es un poco raro. Es como una mezcla revoltijo, pero usando la parte de arriba y la parte de abajo de la mano, ¿no? Vais ordenando, vais... El espectador te va a ver que estás haciendo eso, es decir, que vas... Pero él se cree realmente que estás poniendo las cartas bien, ¿sí? A modo así, fluido, ¿lo veis? Más o menos. Que no sé, esta baraja es muy nueva y se me resbala. Pero con una baraja semi-usada, pues va perfecto. Bien. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues muy sencillo. Hemos conseguido que mitad de baraja esté cara arriba negra y... Bueno, cara arriba, perdón. Mitad de baraja negra y mitad de baraja roja. ¿De acuerdo? Bien, ahora le diríamos al espectador que nos dijera cualquier valor, el que quisiera. Mira, en este caso me ha quedado la dama, pues a modo... Obviamente no puede ver que estamos buscando así, porque si no ya cagada. Pero, pues tú, mientras tú buscas la otra dama, hay una dama negra... Cuando yo llego a la última carta roja, me voy a quedar con un pequeño break. Voy a dejar la carta negra, ¿sí? Para que cuando yo cierre la baraja, me quede con el break de separación de colores. Ya solo tengo que cortar media baraja, incluso se puede rotar así, para que no el más pícaro se quede con los colores. Pero como aún no saben qué va a pasar, no importa hacer esto, ¿sí? No importa. O, por ejemplo, claro, lo lógico es cortar, girar así queda un poco raro, pero podemos decir, cortamos aproximadamente dos. Así yo creo que queda natural, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos es muy sencillo. Tenemos todas las cartas rojas en un lado y todas las cartas negras en otra. Lo voy a dejar de cara para que veáis qué pasa, porque el juego ya está hecho. El juego es así de sencillo, solo con la preparación y una buena charla. Y, obviamente, que el espectador no vea que están los colores separados. Ya está, le dices que, por intuición, que ponga el color rojo aquí y el color negro aquí. Obviamente, todas son rojas. Y lo chulo de este juego es que, mientras el espectador va poniendo rojas y tú negras, aquí ya vas alternando el color, ¿sí? Y es lo que da el toque de convencimiento al final al espectador. Obviamente, no lo he dicho, pero al principio del juego, ahora volveremos al principio del juego. Cuando hemos colocado bien la baraja, pues es conveniente hacer una mezcla falsa para que dé la sensación aún más que la baraja está totalmente mezclada. ¿Sí? Una mezcla falsa la que queráis. Yo he hecho una mezcla muy sencilla. Bueno, obviamente, todas son rojas, todas son negras. No hace falta ni que las muestre. Pero una mezcla muy obvia. Bueno, muy obvia, muy sencilla de hacer. No digamos obvia, pero muy sencilla de hacer porque para el público no es obvia. En vez de mezclar de cara, que a mí me gusta siempre mezclar de cara para que vean que las cartas son diferentes. Entonces, mezclaremos de dorso, pero solo media baraja. Cuando veamos o notemos que estamos llegando a la mitad de la baraja, pues todo el pilón volverá detrás. Y esto hecho a una forma, a una cierta velocidad, pues parece realmente que estamos mezclando toda la baraja. Podemos hacerlo varias veces. Y los colores, pues se van a mantener mitad rojas, mitad negras. Obviamente ahora no, porque he mezclado, ¿no? Y básicamente es eso. Incluso podemos hacer algún corte falso, un triple corte falso en mesa, que es muy sencillo, ya sabéis. Cortamos un piloncito, el segundo, el tercero, y ahora recogemos tal y como lo hemos soltado, ¿no? Ya tenemos el 6 de picas y el 7 de trébol, pues fijaos que de izquierda a derecha, tal como corto. Este corte es para el espectador, es un corte lícito y el que sería lícito sería hacer así y volver para atrás. Pero parece realmente que es ilícito. Es decir, lícito, ilícito, me estoy liando un poco con las palabras. Pero es como decir que parece un corte de verdad, ¿no? Verdadero y en realidad el falso. Para mí, cuando yo lo vi por primera vez hace muchos años, pues realmente si yo vuelvo para atrás parece que no haya hecho nada. Y es al contrario. Hacer esto, pues, es un corte falsísimo, ¿no? Pues bien, no me enrollo más. Os he regalado una pequeña tecnicilla de corte falso. Espero que os haya molado el juego, que lo practiquéis porque enlazando estos dos juegos tenéis, yo creo, una rutinita chula de dos juegos con cartas. Y bien, no me enrollo más. Hacía tiempo que tenía ganas de ya subir algún vídeo. Hace como dos semanitas. Me despido. Un saludo para todos. Y como siempre digo, si te ha molado, suscríbete, suscríbete, dale un like. Y chao, gente. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.